A casi 10 meses del comienzo de la administración de la presidenta Xiomara Castro y luego de ser una de las propuestas de campaña, la instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, el secretario de Transparencia Edmundo Orellana ha dicho que existe una petición por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pone como condición derogar ese decreto, es decir, que quien tiene en este momento detenido el proceso, no es que detenido, porque eso va avanzando el proceso, el detenido de la posibilidad, la esperanza de tener una Sisi es la bancada del Partido Nacional. Salvador Narrala como primer designado presidencial ha manifestado que la espera es ante la elección de la Corte Suprema de Justicia, que se va a elegir en enero próximo. Si esa corte no es una corte que tenga credibilidad en cuanto a neutralidad, la Sisi no se va a instalar en Honduras. Y quieren que haya un acuerdo de todos los partidos políticos para que todos acepten a la Junta Directiva Actual del Congreso. Esos son los dos puntos que están en este momento. El jurista en materia constitucional, Oliver Erazo, señala que el tema de la firma del convenio de la Sisi se desconoce, ya que no hay una información verídica ante los cambios de posturas o no tener un mismo sentido, cuestionando por qué no se ha podido derogar en el hemiciclo legislativo el decreto que sería el principal obstáculo para la instalación del organismo internacional. Para esa derogación no ocupan mayoría calificada, entonces eso creo que sí lo podría hacer el actual Congreso Nacional. Habrá que preguntarle realmente al diputado Luis Redondo y al Partido Libre por qué no han procedido a derogar eso. Por su parte, el representante de la empresa privada ante la Junta Nominadora, Olvan Valladares, es del criterio que lo ideal es que el Estado de Honduras tenga sus propias instituciones capaces de luchar contra el flagelo que tanto daño le ha dejado al país. Y particularmente las que aplican la justicia, los operadores de justicia desde el más en la escala jerárquica, desde el más humilde de los guardias hasta el más encopetado de los funcionarios públicos que ocupan los ministerios. Alice Chakerford, residente coordinadora de la ONU en Honduras, considera que se está analizando el borrador, luego de la reunión de la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro y el secretario general de las Naciones Unidas. Digamos que hay algunos puntos donde hay necesidad de tener más intercambio y dialogar entre la parte para encontrar una posición común. La oposición considera que el verdadero obstáculo para la instalación de la CICIT en la región es el decreto de amnistía recién aprobado en la actual legislatura y la disyuntiva de la ilegalidad o legalidad de la Junta Directiva del Primer Poder del Estado, por lo que lo solicitan actuar conforme a la normativa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova les informó Josué Varela.